Bueno, pues como os decía, mejor me he quitado el micrófono, así lo veo más claro. Esto, como os decía, tiene como sensores que actúan como... ...templos, ¿no? En realidad son sensores ópticos que cuando yo pongo algo, no pueden ser sensores ni de presión, ni nada, digamos, de tipo biomecánico, porque la idea es que luego esto ruede por alguna superficie y entonces detecte la rodadura y haga... ...tiene, por una parte, como si hubiese 16 teclas, distribuidas nomás o menos, y luego tiene dentro unos acelerómetros. Entonces los acelerómetros controlan distintos parámetros que yo he asignado a distintas cosas para generar aquí un sonido así, un básico, que es, por ejemplo, está el volumen, o, no sé, por aquí, este otro de aquí, sin un chilo pilarlo, es de cierre. Entonces es como la frecuencia, el corte que hace que esto suene de una determinada manera. En realidad, esto está controlando esto que es, yo intento ser ánimo de un poco, tampoco, sí, es que si no se pone muy pesada. Digamos, no soy diseñador de sonidos, entonces, bueno, pues mi idea era más un poco la idea electrónica y sobre todo mi idea, cuando llevé esto a cabo, era la de ver cómo funcionaba, ver en qué, o sea, esto de una cosa redonda que genera sonido va a ser algo, pero no va a ser nada. Y entonces, bueno, pues para eso lo fabricamos. Ahora los tapasos, ustedes, si la flexión se mantiene, y, como les digo, bueno, pues al principio como que parecía que sí, que se podían hacer cosas que no, pero luego en la práctica es que, ahora bien, si lo pasamos, por ejemplo, por una superficie que refleja, porque tiene que reflejar, pues quizás pueda hacer patrones, y luego, bueno, en realidad aquí uno lo puede conectar, en definitiva, a lo que quiera, quiero decir, que aquí lo he conectado a un piano, pues por ejemplo, primero que se me ha ocurrido, pero también, yo qué sé, le puedo poner aquí una, cualquier otro tipo de, a ver, una batería, quizás es algo como más, no sé si es más atractivo o no, al menos para los patrones rítmicos.